Música Los niños son el porvenir de nuestra nación y contribuir con su educación es una responsabilidad que todos debemos asumir. Banco del Pacífico Desde el año 2010, a través del programa Aprendo con mi Banco Banco, se enfoca a formar a los futuros ciudadanos en nuestro país, en escuelas públicas, privadas, fundaciones y otras organizaciones sobre el hábito de ahorrar dinero y recursos naturales. En todas las visitas participan colaboradores del banco, en calidad de instructores, y un personaje desarrollado especialmente para el programa, quien explica e interactúa con los niños. El programa está compuesto por cuatro módulos, donde niños de 9 a 12 años aprenden de una forma dinámica, lúdica y pedagógica sobre La historia del dinero La importancia del ahorro Un presupuesto responsable Y aplicando conocimientos financieros Estamos muy orgullosos de decir que desde el 2010, más de 22.600 niños de 173 instituciones en nueve ciudades de la costa y sierra han participado en el programa. Quienes atravesen sus sonrisas, comentarios, participación en las visitas y dibujos Muestran su gratitud Banco del Pacífico Tu banco banco